Así es, conéctate, comunícate y globalízate. Esto es Global Total. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba Global Total, y también pueden escribirnos en nuestro email globaltotalradiotv.com. Hemos insistido, no nos cansamos de insistir en que todos somos internacionales. Todos, sí, todos somos internacionales. Todos somos ciudadanos del mundo. Y es muy importante que manejemos la información global para disminuir el riesgo de quedarnos aislados y de no procesar debidamente la información. Eso aumenta el riesgo de que podamos ser manipulados. Por eso les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí tienen información verificada de carácter mundial. Miren, aquí también queremos aterrizar las ideas internacionales para su negocio, su emprendimiento, para que te puedas convertir también en un actor internacional desde el punto de vista de los negocios. Por eso también hacemos referencia a nuestro programa aliado Gerencia para Todos. Les invitamos también a sintonizarlo. Porque, fíjense, un negocio local tiene el potencial de convertirse en un negocio internacional. Hoy, el avance tecnológico del transporte y las comunicaciones permiten que todo emprendimiento, indiferentemente de su escala y tamaño, sea en potencia un negocio internacional. Y la forma de liberar ese potencial radica en desarrollar la habilidad de localizar en cualquier parte del mundo socios o aliados rápidamente. Incluso en tiempo real, traspasando las fronteras culturales y lingüísticas que todavía separan al mundo, pero que cada día son más estrechas. En otros programas ya hemos hablado de la tecnología que permite esto. Existen en la web traductores simultáneos que pueden ser utilizados en negocios internacionales. Por eso aquí siempre decimos conéctate, comunícate y globalízate. ¡Vamos al espacio publicitario! Para que sigan después con nosotros aquí en Global Total. ¡Vamos al espacio publicitario! Tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de Seguros y Vida te aceptamos cosas buenas. Así es. Aquí estamos en Global Total. Conéctate, comunícate y globalízate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. También a las personas que nos siguen globalmente, pues estamos, gracias a la web, en todas partes. Y estamos conversando sobre el tema un negocio local, potencialmente un negocio internacional. o un negocio local, potencialmente un negocio internacional. Miren, un ejemplo de tal circunstancia son los diversos emprendedores que están creando actualmente estructuras sociales que permiten al más pequeño productor localizar y mantener una mutua y beneficiosa colaboración con clientes y proveedores a través de largas distancias. El tema de las redes sociales, que permite construir cada vez más ciudadanos globales. Es algo que ha democratizado, ha aplanado los obstáculos que antes que existían para que cualquier persona se pudiera comunicar, enviar un mensaje, enviar un video, enviar información crítica inmediatamente a nivel global. Lo cual compite, un ciudadano global compite con cualquier cadena televisiva del mundo en este momento. Están a la par. Y muchas veces, desde el punto de vista periodístico, el tubazo lo da un ciudadano global. Entonces, de ahí la importancia de poder organizar como ciudadanos globales un negocio internacional. ¿Por qué no? Esto es importantísimo. Porque si tomamos conciencia de ello, podemos cambiar nuestra forma de pensar, salir del pesimismo y expandir nuestras posibilidades. Hay pequeños emprendimientos que no han tenido el suficiente vigor porque quizás el mercado local no aprecia algún talento o alguna idea. Pero quizás el mercado internacional sí. Y yo siempre coloco el ejemplo de nuestros artistas, que muchos han logrado tener un impacto global. y quizás localmente no lo tuvieron o no tuvieron ese reconocimiento y sin embargo sí lo tienen de manera global. Por eso siempre te hablamos a ti. Porque si ayudamos al individuo, ayudamos a su familia, ayudamos a su comunidad, siempre le hablamos al individuo. Tú puedes hacerlo y tienes la capacidad de convertirte en un ciudadano global. Por eso siempre decimos conéctate, comunícate y globalízate. Esto es global total.